Música Todo comenzó una tarde de abril, cuando recibí un mensaje con una oferta muy retadora, muchas ideas ovacionaron mi mente, pensé y acepté la responsabilidad. Al otro día, luego de muchísimas prácticas y lecturas, me paré frente al lente de la cámara, y se me olvidó todo lo que tenía que decir, fue una mezcla de euforia, pero a la vez de impotencia, no obstante, al pasar las semanas, todo fue mejorando poco a poco, hasta que mis palabras salieron solas de mi boca. Música Ya de eso hacen casi más de 50 puestas en escena, donde trato de que cada viernes ustedes puedan captar un mensaje educativo, de reflexión y de gozo. Una pizca de conocimiento nunca le hace daño a nadie, con la intención de que mis oyentes traten de aplicar en su semana, o durante su existencia, todo lo que una noche del viernes se dijo. Economía personal, salud, superación, en busca de la felicidad y tecnología, han sido los ámbitos en los cuales me he inspirado para darles a todos ustedes un material de calidad y cero improvisación. Bueno, dijo Berenice Jensen, que los desafíos de la vida no se supone que te paralicen, se supone que te ayudarán a descubrir quién eres. Considero que sí mismo ha sido. Armando contigo me ha dado la oportunidad de saber que por medio de la comunicación, puedo llevar conocimientos, alegría y sustento a aquellos que interesan a escucharme. Si hace dos años no hubiese dicho que sí a la propuesta, te aseguro que no sería el mismo muchacho que hoy soy. Créanme, que me sentiría deudor de mí mismo y de mi pueblo. De esto aprovecho y les digo, que en la vida siempre se nos presentarán retos y pruebas. Nunca debemos evadirlos ni decirles que no. Debemos ser fuertes y enfrentarlos para crecer, para ganar experiencia, para sentirse valioso y capaz, pero sobre todo, aprender a despojarse de esa venda de miedo que nos tapa la vista, evitando así ver qué nos pudiera pasar si lo intentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.